qué caminada más brava me estoy pegando por estas impresionantes dunas les voy a dar una muestra de la belleza de este lugar nada más miren lo increíble que es el desierto un automóvil de esos anfibios que andan haciendo tours por el desierto nada más miren qué increíble se ve este desierto con las arenas y el sol tan radiante la verdad que el cansancio bien lo vale voy a seguir caminando por aquí ando asoleándome pero creo que lo vale lo vale y no es muy emocionado la verdad que conocer este desierto fue un sueño y más el oasis allá de la oasis de huacachina nada más miren sí que el hostal o el hotel donde me estoy quedando está hacia allá ahí en el desierto hay muchos hostal citos y restaurantes donde donde uno puede pues cenar y no no pues súper la verdad que ha sido sumamente agradable sumamente agradable venir a al desierto de huacachina aquello que se ve allá voy a mostrar allá al fondo se ve otra ciudad esta se llama ica la ciudad de ica estoy bastante al sur de perú ya es bastante al sur voy a darle un poco vuelta a la cámara acá para que miren por las laderas donde donde ando caminando miren nada más la vertiginosa caída ahí practican un deporte que se llama sandboard es un deporte de de unas tablas que se tiran unas tablas como de surf se llama sandboard se tiran de ahí y ahora vamos a tratar de practicarlo ahora voy a hacer ese ride de los del desierto con los carros de los boogies o los carros anfibios la verdad que es un espectáculo ver esto siempre quise conocer el desierto y cumplí uno de mis grandes deseos de por fin ver esto nada más miren había un automóvil claro en la mejor hora que se presta para hacer unas fotografías espectaculares es la puesta del sol cuando el sol se oculta hacia allá vamos a ir a hacer unas fotos bien 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 chéveres como dicen los peruanos allá viene un automóvil allá viene uno voy a dejar este vídeo aquí y cuando el automóvil se acerque más vuelvo a no no ya viene viene rápido vamos a aflojar un poco la cámara vamos a ver si puedo aflojar un poco más la cámara para enderezar la imagen ahí ahí viene el automóvil ahí viene el automóvil oiganlo por ahí viene esta es bastante caluroso en realidad no sé cuánta temperatura puedo estar o puedo estar pero es increíble no es increíble el carro va por allá vean cómo baja el carro por ahí quizá quizá baje por allá ya viene uno por ahí suena allá viene allá viene allá está el buggy mírenlo miren ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene la gente pegando gritos ahí viene miren al automóvil ahí va eso miren es un espectáculo allá viene el otro allá viene el otro no no si 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 no crean que porque es un desierto es un lugar aburrido si sabes aprovecharlo bien pues no puedes sacar tanto dinero como gran diversión aquí la estoy pasando bien ahí están mis huellas por donde bajé hace un momento y no no es algo increíble allá hay una pareja es un peruano y una colombiana estaba conversando con ellos hace un rato es increíble miren 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 otra vez este se va a tirar por aquí este se va a tirar por aquí este es un osado miren nada más miren miren imagínense vean la pendiente es algo muy 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 elevado allá viene el otro allá viene el otro miren nada más miren miren qué belleza bueno me voy a despedir de aquí de que con este vídeo y del desierto un poco porque voy a compartirles una fotografía en instagram nos vemos vamos